Saludos, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a este tiempo devocional de la Biblia para todos. Es una gran bendición poder estar día a día leyendo la palabra del Señor y siendo instrumentos, hermanos, para llevar su palabra hasta el final de la tierra. No deje de compartir esta preciosa palabra con sus amigos, sus familiares, sus conocidos. De cierto es que la palabra tendrá un efecto en ellos que dé vida a aquel cuerpo que esté muerto, espiritualmente hablando. Ahora, queridos hermanos, hemos llegado a la segunda parte de este capítulo 4 del Libro de Juan. En esta primera parte nos quedamos así en entredicho, ¿no? Como continuará. De hecho, el versículo 24, y vamos a empezar a partir del verso 25, pero el versículo 24 terminó diciendo Jesucristo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran a él deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hasta aquí Jesucristo acaba de decir a la mujer algo especial que ella también va a responder. Lo vamos a mirar entonces qué es lo que dice la mujer a partir del verso 25. La mujer va a decir lo siguiente. Yo sé que el Mesías va a venir. El que llaman el Cristo, cuando venga, hablará de todo esto. Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. En ese momento regresaron sus seguidores. Estaban muy sorprendidos de que él estuviera hablando con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿tú qué quieres de ella? O, ¿por qué estás hablando con ella? La mujer dejó su cántaro de agua, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Jesús le dijo, ¿podría ser este el Cristo? La gente salió del pueblo y fue a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los seguidores le rogaban a Jesús, maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces sus seguidores comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que alguien ya le trajo algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que él me dio. Ustedes dicen, hay que esperar cuatro meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos porque ya están listos para la cosecha. El que cosecha recibe su paga. Está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Realmente es cierto el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Los envié para que cosechen un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que lo trabajaron y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos. Muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Él me dijo, todo lo que he hecho. Entonces, los samaritanos se le acercaron. Le pidieron que se quedara con ellos y él se quedó allí dos días. Fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. Le dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dices. Creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el salvador del mundo. Dos días después, Jesús se fue de allí para Galilea. Porque, como él mismo dijo, ningún profeta es respetado en su tierra. Cuando llegó a Galilea, la gente le dio la bienvenida. Esa gente había ido a Jerusalén y había visto todo lo que él había hecho allí durante la fiesta de la Pascua. Jesús se fue otra vez para Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum, el hijo de un oficial del rey estaba enfermo. Cuando el oficial se enteró de que Jesús había venido a Galilea desde Judea, fue a rogarle que fuera Capernaum y sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, ustedes no creerán si no ven señales milagrosas y maravillas. El oficial del rey le dijo, señor, venga rápido antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete a casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a casa. Camino a casa, se encontró con sus siervos, quienes le contaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había mejorado y ellos le dijeron, la fiebre le bajó ayer a la una de la tarde. El papá se dio cuenta de que fue a la misma hora que Jesús le dijo, tu hijo vivirá. Él y todos los de su casa creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús después de volver a Galilea desde Judea. Amados hermanos, retomamos el tema de la mujer samaritana y dejamos por un momento este hijo de este hombre importante, este siervo, y esta segunda señal de Jesucristo. Vamos entonces a mirar y a cerrar el proceso que habíamos iniciado en nuestro anterior capítulo con el tema de la mujer samaritana. Hay varios temas aquí de importancia. Por una parte está el anhelo de Jesucristo, el deseo, la voluntad de Dios Padre de que Jesucristo presente su vida delante de esta mujer como el Mesías y en la mujer también a cada uno de nosotros. Recordemos que este texto fue inspirado por el Espíritu Santo y también en su anhelo estuvo el que nosotros podamos mirar aquello. Pero, ¿saben? Algo importante es cómo Jesucristo descubre a la mujer, ¿no? Descubre a esta dama en cuanto a su realidad más interior. Ella estaba en búsqueda de un agua física, sin embargo, Jesús le ofrece un agua espiritual. ¿Qué es lo que necesitaba esta dama? Hermanos, realmente el mirar una vida y no por querer dejar de lado a este grupo de personas o quizás por las realidades que han pasado, pero realmente mirar a una persona que ha tenido varios matrimonios o varias uniones en este sentido, es una realidad media compleja. Porque miramos por una parte quizás niños por un lado, niños por otro lado. Miramos realidades de dolor por una parte, por otra parte. Es decir, una situación un poco compleja, ¿no? La vida de esta mujer y de esta dama, aún más sabiendo que con el que estaba en ese momento no era su esposo, ella estaba adulterando. Pero Jesucristo le sale al encuentro, hermanos, y yo miro en las palabras de Jesucristo no solamente una exhortación, sino una oportunidad para el arrepentimiento, cosa que la mujer lo hace. Cree en Jesucristo. Y no solamente eso, sino que va y como ha dicho el Señor a cada uno de nosotros, vayan y compartan lo que el Señor ha hecho con ustedes. Ella va y le dice al pueblo. El pueblo sale y se embeleza con la presencia de Cristo, lo reconocen como el Mesías, no solamente por lo que la mujer le dijo. Hermanos, esto es importante. No se quede con lo que la gente le diga acerca de Cristo. Usted mismo diga como aquellas personas, no solamente creemos ahora por lo que nos dijiste, sino porque hemos creído y escuchado a Jesucristo y ahora sabemos que realmente Él es el Mesías. Qué maravillosa manera, hermanos, de terminar ese día para este pueblo. La salvación llegó a los samaritanos, un pueblo totalmente olvidado del pueblo judío, de la nación de Judá, un pueblo que había sido escarnecido y que hasta cierto punto un perro sería más valioso que estas personas, sobre todo en el caso de las damas. Pero el Señor Jesucristo levanta, vuelve a darle a la mujer y a este pueblo un sentido de valor, hermanos. No andemos nosotros buscando cómo exaltar a la mujer más allá de lo que Cristo ha hecho y ha buscado, porque esa es la medida exacta. Para finalizar, miramos otra señal milagrosa, el Señor Jesucristo haciendo una obra sin necesidad de ir a esa casa, una vez más mostrado el poder del Señor. Y cómo también en el diálogo de Juan se encarga él de decirnos que este siervo del rey puede ratificar la información. Él pregunta, ¿cuándo fue sano mi hijo? Y se da cuenta que fue en la misma hora que Jesucristo dijo. Y eso, hermano, llena su corazón de fe. Hermanos, andelamos que el suyo, de su familia pueda también caminar dentro de esa misma fe, que el Señor guarde su vida, su ministerio, su familia. Si Dios permite, nos miraremos en una próxima oportunidad. Bendiciones grandes. Bendiciones grandes.